hola a todos y todas hoy os traigo un haul de primar con información deciros que ahora mismo primar está en rebajas en ciertas cosas yo exactamente fui a por pijamas que os voy a enseñar un par que compré deciros que está muy bien de precio los tenéis lo que es en conjunto desde 6 euros hasta 15 si no me equivoco y además también los tenéis suelto el pantalón por una parte camisetas por otras yo compré lo que es así más abrigaditos de invierno y bueno paso a enseñaros los pijamas bueno el primero que escogí valía realmente 10 euros aquí lo tenéis 10 euros y a mí me salió por os lo diré ahora me salió por 6 euros en vez de 10 con lo cual genial de precio y bueno es así el pantalón es así nada normalito en un color como rosado con copitos más rosas intensos baja es bastante recto para que veáis una pierna para rectito y aquí no tiene nada yo os digo me compré la talla l y la parte de arriba de este pijama viene así con unos topitos por dentro y luego la parte es así gris entera y pone sweet rings es no os podéis imaginar lo suave que es para hacer la mano y es increíblemente suave por dentro también es suavísimo y es muy muy calentito y os digo venían las dos cosas juntas por 6 euros y luego otro que me compré es así calentito también pero es más ya para entretiempo cuando empieza a hacer un poquito de fresquito pero no mucho y es muy parecido el pantalón es así en gris con una gomita arriba pero trae corazones rosas dibujados si los podéis ver y la pernera es lo mismo que la otra exactamente si abierta y la parte de arriba es muy sencillita pero viene también así de conjunto es así y trae love con un corazón muy sencillita muy suelta también muy calentita pero algo más no tan gordo como la anterior y este costaba 9 euros me quedó 9 euros y me también la talla l con lo cual si necesitáis pijamas aprovechad ahora mismo que es el momento y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí a mi canal